¿Qué es la verdad? Y hacer que al contrario ganes muchísimo más peso Mito ¿Verdad? Claro Mito ¿Por qué se queman calorías? Porque la grasa no se elimina a través del sudor, pues simplemente perdemos hidratación Claro, claro que sí El sudor, el sudor, papá va quemando calorías, toda esa vaina No, eso definitivamente no, esto es uno de los mitos más comunes Sudar mucho es significado de deshidratación Puedes hacer mucha actividad física, eso va obviamente a influir en que sudes muchísimo más Pero no necesariamente está directamente relacionado con que adelgaces Mito, tal vez Ah, claro, claro que sí Tiene que doler los huesitos a uno para que pueda hacer efecto, papá Siempre he escuchado que sí debe haber también como algo de dolor porque hay una atrofia muscular Entonces, no sé, si del todo sea cierto, seguramente no Si tú haces actividad física de alzar pesas y demás, seguramente al otro día te va a doler Pero si tú haces un ejercicio cardiovascular donde consumes mucho oxígeno, pues esa actividad física no te va a doler Y es una actividad que es bastante, pues, exigente ¿Verdad? 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 Si yo tuviera que dar una recomendación general, les diría, no coman carbohidratos en la noche Pero realmente no es porque engorde Si tus reservas están agotadas, vas a necesitar esos carbohidratos por la noche para recuperarlas Realmente yo no soy tan partidaria de los jugos verdes Bueno, si fueran solo vegetales, uno dice, ok, pero sin embargo Las frutas y los vegetales duplican hasta triplican el índice glicémico de una persona Mito Seguramente en parte, ¿cierto? Claro Claro Eso es como, como, no, como no comer todos los días Hay esto, es como el ayuno, ¿no? Que usted deja de comer y obvio que va a rebajar Tu alimentación se debe adecuar a ti, no tú a un tipo de alimentación La alimentación no solamente te ayuda a bajar de peso, sino que modula muchos procesos dentro de tu organismo Pero hay una diferencia significativa entre los dos términos Hay algunas personas fitness o muchas de las cosas que vemos en las redes sociales sobre el fitness Se llegan a esos cuerpos y a esos porcentajes de grasa tan bajos con metodologías no saludables El hecho de que una persona sea fitness no significa que sea saludable Porque está sometiendo una presión innecesaria a su cuerpo ¡Suscríbete al canal!